¡Cuba Información! ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba, Cuba! Estamos en la fiesta del PC, del Partido Comunista de España, en Madrid, y vamos a hablar con Marina Albiol. Ella es europarlamentaria por Izquierda Unida, es vicepresidenta también de la Asamblea Euro-Latinoamericana. Bueno, pues bienvenida, Marina. Escuchábamos a Marina Albiol decir en una reciente conferencia, reconocer el gesto de Cuba de enviar expertos sanitarios a África, concretamente a Sierra Leona, para combatir el ébola, en contraste, hacías una comparación con el envío de marines por parte de Estados Unidos o con la inacción de países europeos que quizá tengan 100 o 200 veces más Producto Interno Bruto que Cuba. ¿Estaríamos ante un nuevo ejemplo de cómo América Latina da ciertos ejemplos de humanidad, de solidaridad, incluso a la Unión Europea? Sí, yo creo que estamos ante un ejemplo de cómo nuevamente Cuba demuestra su solidaridad internacionalista. Y creo que además es comparable, como tú decías, con lo que están haciendo Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos y la Unión Europea, de lo que están hablando, es de ayuda militar, es decir, utilizar el ébola como excusa para militarizar la zona. Es más, yo creo que hay que destacar que la Unión Europea además no lo hace en absoluto como solidaridad con los pueblos de África que están sufriendo esta epidemia, sino que durante años, todos los brotes de ébola que ha habido, la Unión Europea le ha dado la espalda a estos territorios de África y solo cuando se ha dado cuenta de que el ébola podía llegar a Europa y que, por tanto, podía afectar a ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, solo entonces ha reaccionado para intentar frenar de alguna manera esta epidemia de ébola. Por tanto, es una posición absolutamente egoísta. La posición de Cuba es una posición de solidaridad y la posición de la Unión Europea es, como digo, una posición egoísta. Y la posición de Estados Unidos es directamente, pues eso, enviar tropas militares a la zona. Desde la izquierda europea se mira con interés, con esperanza, todo el proceso de cambio en algunos lugares de América Latina. ¿Qué aspectos destacarías, digamos, que pueden ser absorbidos de alguna manera en lo ideológico, en lo político, en lo estratégico, por parte de la izquierda en Europa? Pues bueno, en la conferencia de ayer con los embajadores de Cuba, de Venezuela y de Ecuador, hablamos de unas cuestiones muy concretas y son los procesos de integración que se están dando en América Latina, ¿no? Y que son, sin duda, un espejo donde mirarnos cuando hablamos de Europa y cuando hablamos de la Unión Europea. Aquí lo que tenemos es un proceso de integración europea, la Unión Europea, que lo que pone es los intereses de unos pocos por encima de nuestros derechos sociales, de nuestros derechos laborales y de nuestros derechos democráticos. Es un proceso de integración europea, el de la Unión Europea, que lo que hace es beneficiar a las élites económicas mientras la clase trabajadora está sufriendo las consecuencias de esas políticas, ¿no? Y está sufriendo el paro, está sufriendo la miseria, está sufriendo la precariedad. Eso sería como hemos hecho en Europa la integración europea. Por contra, en Latinoamérica, sus procesos de integración continental son procesos en los que se pone la cooperación, la lucha contra la pobreza, la mejora de las condiciones de vida de los pueblos por encima de esos intereses económicos de unos pocos, ¿no? Yo ayer destacaba dos cuestiones fundamentales o dos procesos que son el ALBA y la CELAC y que son un buen ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? Los objetivos del ALBA y de la CELAC son objetivos centrados en los pueblos latinoamericanos, son procesos en los que se habla de cómo toda la riqueza que tiene el continente latinoamericano, que tiene estos territorios, debe ser puesta al servicio de sus pueblos y debe ser puesta al servicio de la educación, de la sanidad, de la mejora del bienestar social, ¿no? Por tanto, son dos procesos de integración, el de la Unión Europea y el del ALBA o la CELAC en Latinoamérica hechos desde principios absolutamente diferentes, ¿no? La Unión Europea se basa en los principios de, bueno, de estabilidad presupuestaria, control del déficit, privatización de los servicios públicos y en cambio, como digo, el ALBA o la CELAC se basan en la cooperación y en el reparto de la riqueza. Y Marina, ¿por qué crees que es tan difícil escuchar algo de esto, un mensaje de este tipo, en los medios de comunicación europeos? Bueno, porque los medios de comunicación europeos no están fuera del sistema, ¿no? Al final aquí lo que tenemos es un sistema capitalista, un sistema que lo que hace es beneficiar a unas élites económicas y los medios de comunicación tradicionales forman parte de ese sistema y forman parte de esas estructuras que tenemos, que tienen para defender sus intereses. Quiero decir, al final todo va encaminado a defender los intereses, como digo, de esas élites económicas y los medios de comunicación también forman parte de ese entramado, ¿no? Igual que la banca, igual que las petroleras, pues, bueno, son empresas privadas que defienden unos intereses concretos. Marina, tú conoces, yo creo que bastante bien el caso de los cinco cubanos antiterroristas, tres de ellos aún presos en Estados Unidos, porque has estado incluso con familiares de ellos, ¿verdad? Sí, es así. Cuando estaba de diputada en las Cortes Valencianas, tuve la oportunidad también, gracias a la Asociación de Amistad José Martí, de conocer a familiares de los cinco. Yo creo que, bueno, ha sido una de las experiencias, digamos, más interesantes que he tenido como diputada en las Cortes Valencianas. Yo creo que, bueno, todos estamos, desde el Partido Comunista, desde Izquierda Unida, también apoyando la lucha por la libertad de los cinco. Creo que se ha hecho muy bien trabajo en ese sentido, ¿no?, de estar apoyando esa lucha a nuestros compañeros y compañeras de Cuba, a los héroes cubanos, y por tanto, en ese mismo sentido, vamos a seguir trabajando también desde el Parlamento Europeo. ¿Qué debe pasar en Europa, Marina, para que realmente haya un giro más importante hacia la izquierda en la Unión Europea? ¿Hace falta realmente una crisis social y económica aún más fuerte? ¿O realmente hace falta cambiar las estrategias de la izquierda? Bueno, yo creo que hay una cuestión fundamental, ¿no?, y es que en estos momentos es más necesario que nunca la unidad de todos los pueblos de Europa para dar esa batalla contra el capitalismo. En estos momentos, la situación de paro y de pobreza de la clase trabajadora en Europa lo que nos tiene que llevar es a unir nuestros esfuerzos. Tenemos un enemigo común que se llama capitalismo y, por tanto, necesitamos una lucha común de los pueblos de Europa. Yo creo que desde la izquierda, tanto en el Estado español como desde la izquierda en Grecia, en Alemania, en Francia, tenemos que ser conscientes de toda la fuerza que tenemos si unimos nuestros esfuerzos con esta lucha. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en Cuba Información. Gracias a vosotros.